En este segundo vídeo, como ya avanzamos, vamos a tratar la dinámica y los distintos tipos de energía del oscilador. En cuanto a la dinámica del movimiento armónico simple, nos vamos a centrar en los dos ejemplos clásicos que vimos previamente, el péndulo y el sistema resorte masa. En ambos casos aplicamos la segunda ley de Newton y situimos la presión de la aceleración por la que ya conocemos. En el caso del muelle, la fuerza que ejerce este sobre la masa es igual a menos K por X, donde K es una característica del muelle en función de su rigidez, y X es el desplazamiento de la posición de equilibrio. Combinando ambas ecuaciones y recordando la definición de frecuencia angular, llegamos a la expresión del periodo para este sistema. Es importante destacar que este periodo no depende de la amplitud de la aceleración. Esto significa que si inicialmente estiramos un segundo muelle hacia abajo una distancia mayor a la que aparece la animación, el periodo no debe variar. Es decir, que alcanzarán la posición de equilibrio o volverán a la posición inicial a la vez. Para ello, el muelle del que tiramos más hacia abajo debe moverse más rápido, ya que la distancia a recorrer será mayor. Esto tiene sentido ya que la fuerza es proporcional a la elongación y si separamos más de la posición de equilibrio o la aceleración será mayor, y por tanto la velocidad también. En definitiva, existe un balance entre la amplitud del movimiento y lo rápido que se mueve la partícula para poder mantener el mismo periodo. Para el péndulo procedemos de la misma forma. Ahora, la expresión de la fuerza restauradora será la componente horizontal del peso. Para ángulos pequeños podemos relacionar ambas ecuaciones y obtener la expresión del periodo. En este caso, solo depende de la longitud del hilo y la gravedad, y no influye la masa que cuelgue ni la amplitud de la oscilación. Del mismo modo que en el muelle, si se suelta desde una posición más alejada de la vertical, deberá tomar valores mayores de velocidad para poder mantener el periodo constante. Veamos ahora un ejercicio sencillo para aplicar lo que acabamos de ver. Dice así, en una catedral hay una lámpara que cuelga del techo de una nave y que se encuentra a dos metros del suelo. Se observa que oscila levemente con una frecuencia de 0,1 hercios. Cuelga la altura h de la nave y nos dan el dato de cuánto vale la gravedad. Para resolverlo, utilizamos la expresión del periodo de un péndulo que acabamos de ver, y recordamos que el periodo es igual al inverso de la frecuencia, que es el dato que nos dan en este caso. Despejamos la longitud del péndulo de la ecuación y obtenemos la expresión general en función de parámetros que ya son todos conocidos. Sustituimos los valores teniendo cuidado con las unidades. En el caso de la frecuencia, se miden hercios o segundos menos uno, y como aparece al cuadrado, las unidades pasan a ser segundos menos dos, con lo que al final obtenemos 24,82 metros. Por último, recordamos que lo que nos pedía era la altura de la nave, por lo que hay que sumar los dos metros que nos faltan hasta el suelo. En total, la nave tendrá una altura de 26,82 metros. Vemos que podemos averiguar la altura de una estancia simplemente midiendo con un cronómetro el periodo de una lámpara u otro objeto que cuelgue del techo. Pasamos al último apartado, en el que analizaremos cómo varía la energía del oscilador. La fuerza restauradora, que como vimos es responsable en el movimiento armónico simple, es conservativa, ya que el trabajo que realiza cuando el cuerpo se desplaza bajo su acción es independiente del camino. De este modo, se puede obtener la expresión de la energía potencial, que tenéis demostrada en los apuntes, y que es igual a un medio de kx cuadrado. La energía cinética, como sabemos, toma la expresión de un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y por último, la energía mecánica, que es la suma de la cinética y la potencial, se puede demostrar que es igual a un medio de k por la amplitud al cuadrado. Si nos fijamos ahora en el gráfico de la derecha, la energía mecánica parece constante, ya que tanto k como la amplitud son constantes. El máximo de energía potencial se alcanza en los extremos, que es cuando la elongación toma su máximo valor, mientras que es cero en la posición de equilibrio. Por su parte, la energía cinética es nula en los extremos, ya que así lo es la velocidad y alcanza el máximo en la posición de equilibrio. Así, el balance de energía, en el caso del muelle, por ejemplo, tiene lugar del siguiente modo. Cuando la partícula se va aproximando al extremo de la trayectoria, va perdiendo velocidad y, por lo tanto, la energía cinética va disminuyendo. Al mismo tiempo, la energía potencial aumenta al alejarse de la partícula de la posición de equilibrio. Cuando se alcanza el extremo, la partícula se detiene brevemente y, durante ese instante, su energía cinética se hace cero, mientras que la energía potencial es máxima. A medida que la partícula se vuelve a acercar a la posición de equilibrio, su velocidad aumenta, ya que las fuerzas actúan en el sentido del movimiento y se acelera. Por lo tanto, también aumenta su energía cinética, mientras que disminuye su energía potencial. En la posición de equilibrio, la velocidad es máxima, por lo que la energía cinética es máxima y la energía potencial es nula. Durante el movimiento, la energía está constantemente transformándose de cinética a potencial y viceversa, pero la suma de ambas, es decir, la energía mecánica, permanece constante, ya que no se tienen en cuenta las fuerzas de rozamiento. Si éstas se tuvieran en cuenta, el muelle se iría frenando y la energía iría disminuyendo hasta el momento en el que terminaría por pararse. A este caso se lo conoce como oscilador armónico amortiguado. Y hasta aquí el segundo vídeo, muchas gracias y nos vemos en el próximo.